las palabras de la profesora Mercedes Carguancho Valdecoa al nombre de todos los integrantes de los grupos de trabajo para la acreditación fuertes palmas para ella señores autoridades de la industria mesa señor coronel Miguel Antonio González Lara director del colegio militar Leóncio Prado señores subdirectores señores administrativos señores docentes señores padres de familia invitados en general, queridos carentes en esta mañana asistimos a un evento histórico para nuestro colegio un evento que va a marcar el hito en la historia de la educación que se viene impartiendo en este prestigioso centro de estudios hoy damos inicio a un proceso de certificación y acreditación de la calidad educativa hablar de calidad educativa es bastante amplio pero principalmente es referirnos a los efectos positivos que son valorados en la sociedad respecto al proceso de formación que se llevan a cabo en las personas para la formación de su cultura en general el colegio militar Leóncio Prado siempre ha sido y seguirá siendo un referente en la educación peruana y hoy tenemos esa maravillosa oportunidad de seguir demostrando a la comunidad educativa que somos una institución de calidad nos espera un largo trabajo nos espera poner de nuestra parte para poder lograr los objetivos propuestos tengo la certeza que cada uno de nosotros desde nuestro puesto de trabajo desde el lugar donde nos encontramos vamos a poner todo de nuestra parte vamos a contribuir para que este sueño se haga realidad a nombre de mis compañeros de trabajo señor coronel queremos manifestarle la alegría de que usted haya tomado esa decisión de haber empezado este proceso de certificación y acreditación porque es el momento donde nosotros vamos a demostrar de que estamos hechos vamos a demostrar que tenemos la camiseta de la calidad puesta y vamos a demostrar en un tiempo próximo que espero que no sea muy largo y le aseguro que va a ser así que estamos dando muestras de que el colegio militar Leóncio Prado se trabaja con calidad yo quiero invocar a mis colegas, compañeros de trabajo y decirles que seamos comprometidos que tengamos la esperanza que cada uno de nosotros lo vamos a hacer como lo estamos haciendo nos faltan afinar algunas cosas nos faltan corregir algunos procesos pero tenemos la capacidad de hacerlo y muy pronto vamos a estar nuevamente en este recinto recibiendo nuestro certificado de acreditado queridos compañeros nos espera un largo trabajo como ya dije pero todos con el pensamiento en alto lo vamos a lograr muchísimas gracias aplausos 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 aplausos